La actividad que se está haciendo hoy aquí en la Cámara de Comercio es la siguiente, nos están entregando unos avanteles para tener un poco más de seguridad, digámoslo así, porque vamos a tener un poco más de comunicación nosotros con la policía en caso de cualquier cosa que nos pueda ocasionar en nuestro trabajo, negocio, en el lugar donde nos encontremos. ¿Usted por qué decidió unirse a la red de apoyo? Bueno, porque ya hace muchos años que estoy trabajando como comerciante independiente y pues uno ve a diario muchas cosas que suceden, ¿no? Dentro del negocio, fuera del negocio, alrededor de los negocios, en la calle y ha sido una experiencia muy buena porque ya en el tiempo que ya llevo con la red, que son como tres años que yo ya llevo en la red, hemos podido llegar a conocer primero que todo muchas personas del comercio, pues que uno está dentro del comercio pero no se trata con las personas, pero es muy indispensable estar dentro de este grupo porque uno puede llevar allí a este grupo las situaciones que uno vive, que está viviendo a diario, las cosas que uno ve que pasan a diario. ¿Usted cómo cree que beneficia esta red de apoyo a Facetativa? Bueno, pienso que uniéndonos más, que ojalá la mayoría de comerciantes y no solamente comerciantes, sino también otras entidades que hay en Facetativa se puedan unir a este grupo y yo pienso que ese grupo sería, entre más fuerte sea, será más de beneficio para todo el pueblo, no solamente para los comerciantes, como digo, sino también para otros entes y en general. ¿Cuál sería entonces su invitación como parte del grupo de la red de apoyo a Facetativa a todos los comerciantes y a todas las personas que pueden hacer parte de este grupo y pueden ayudar a que la seguridad de nuestro municipio mejore? Bueno, podría ser una de las siguientes cosas sería de que denunciemos, primero que todo, todo lo que está sucediendo en Facetativa, pues que no nos quedemos callados y más en este grupo hay muchas posibilidades de uno poder decir las cosas que vive uno a diario en nuestro pueblo, nuestra ciudad. Entonces, una de las ideas sería muy buena es que toda la gente pudiera estar involucrada en este grupo acercándose allí a la carrera quinta, quinta con quinta. Este establecimiento que se llama Sendete, es la persona, el líder, como Carlos Lugo, es el líder de la red de Facetativa, entonces con él, pues él les puede informar todo lo que se necesita para uno estar vinculado a esta red. Gracias.